Vamos a tomar contacto con Francisco Stefanoff, que está en la City, para ver cómo es el día sin banco. Me imagino que con menos cantidad de gente, con algún desprevenido que se encontró con que el banco estaba cerrado. Bueno, hace tiempo venimos diciendo que el 28 de octubre iba a haber paro. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, una City porteña obviamente que alterada a propósito de este paro por parte de la bancaria en reclamo de la reapertura salarial. Nosotros estamos en Perón y Reconquista. A mis espaldas el escenario ya dispuesto donde va a hablar el propio titular de la bancaria, Sergio Palazzo. Y obviamente se espera un discurso muy duro hacia la actual gestión del gobierno de Mauricio Macri. Yo te diría un poquito más radical que lo que uno viene escuchando principalmente a través de la CGT. Sabemos que dentro de los gremios la propia bancaria ha sido uno de los sectores más duros con el propio gobierno nacional. exigiendo que haya efectivamente una reapertura de paritarias y llegando al punto de hoy con una huelga a nivel nacional. Entre los reclamos, además de lo que te comentaba, esta cuestión de la reapertura salarial, hay molestia en el gremio bancario a propósito de la posibilidad de que las instituciones abran las puertas los fines de semana para facilitar los trámites del denominado blanqueo anunciado por el gobierno nacional. Así que por un lado va a estar el reclamo para la reapertura de paritarias y también se va a hacer énfasis en la cuestión vinculada a que los bancos podrían abrir las puertas el fin de semana. Bien. Tendremos que estar atentos, Francisco, y allí vos nos alertarás cuando escuches las palabras del líder sindical sobre cuáles van a ser las medidas a seguir, ¿no? Otras medidas de fuerza, porque ya ha habido atención reducida hace semanas atrás, ahora un paro nacional. Digo, si no hay resultado, si no hay resultado positivo, y lo escuchan por este pedido de reapertura de paritarias, evidentemente vamos a seguir teniendo paros de acá hasta fin de año. A ver, en cuanto a medidas en lo inmediato, obviamente que el reclamo por la reapertura de paritarias puede llevar a un nuevo paro, pero en cuanto a lo que te decía de los fines de semana, con la posibilidad de que bancos como el HBC, que ya anunciaron que abrirían las puertas, ya anunciaron desde la propia bancaria que se van a movilizar a las puertas de cada banco que sí decide abrir las puertas, así que también ese es un factor en materia, digamos, de medidas por parte de los gremios que vamos a ir observando. Bien, entiendo, Francisco, que los empleados, porque hoy no hay bancos, pero sí los empleados fueron a trabajar y las entidades están cerradas. ¿Saldrán, no? De los bancos de allí, que están cercanos a donde vos estás, ¿saldrán los empleados a participar del acto? Exactamente, inclusive la convocatoria estaba hecha para después de las 10 y media, una vez que los propios empleados ya hayan accedido a sus lugares de trabajo, desde las 10 y media que ya se empiezan a juntar algunos empleados bancarios. Y lo que me comentaban además es que, luego del discurso que va a brindar aquí en Perón y Reconquista, van a continuar movilizados por las principales calles de aquí, del microcentro porteño, los empleados bancarios. Bien. Francisco, gracias por la información. Volvemos enseguida. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.